Pará, pará. Mirá cómo nos atienden en el centro vecinal. Ya hablamos recién con Mercedes, ahora te toca a vos, Yoli. ¿Cuándo me vas a juntar a todo el gallardaje? ¡Punto! ¿Para hablar de qué? ¿De la acequia? ¿Dónde trabajaban tus... Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo Rosario. Era uno de los encargados que tenía... Don Carlos Nicandro. Don Carlos Nicandro, para llevar, tener limpias las acequias y llevar el agua cada tantos tramos... Había que desbarrarlo. Había que desembarrarlo porque el agua tenía que llegar limpia. Aparte, cuando venían las crecientes, se levantaban las compuertas, limpiaban. Bueno, lo vamos a contar en el propio El Canal, porque hay gente que no debe saber que el barrio El Canal se llama así porque de acá se tomaba el agua. Te comprometo, ¿eh? Pero ahí vamos a saber quién sabe más, si vos o Yolanda. O la madre, claro. Y tenemos a los primos. Los primos, era una banda los gallardos. Una banda los gallardos. Si te cuento, es una banda. La Marga o vos, vamos a ver cuál de las dos sabe más.